Música Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo video de Mortop Games Soy el Dr.Farlow y aquí os traemos un nuevo video de AFK Arena Bueno, estaba tan tranquilo tratando de acabar el laberinto arcano y tal Como veréis ya me queda poco Y me he puesto un poquito a mirar vuestros comentarios Y me habéis pasado un código Habéis pasado un código Y digo, voy a probarlo y a hacer un video rapidísimo Por cierto, voy a hacer este video Joder, siempre me voy aquí Que se va a solapar con el video que he hecho del detalle de lo que será el evento del aniversario Lo digo porque si veis este video y os interesa el anterior Pues mirad el anterior video porque es bastante interesante Suscribiros, activar la campanita y esas cosas para recibir estos códigos Vale, vamos a ver, código de canje Vamos a ver que nos regalan y a ver si es verdad o me troleáis Que no me he podido informar mejor AFK 888 pues vamos a darle Muy bien Oye, van a aparecer más códigos Por favor, cogerlo rápido y con todas vuestras cuentas Porque vete tú a saber si se acaba rápido como el anterior Que el anterior era AFK 2020 y se acabó rápido Y bueno, el que no quiera mirar ahora más el video Lo que voy a hacer es con todos vosotros continuar el Y rematar el laberinto arcano, vale Que me queda este y el boss final Y así veis el equipo que uso En mi equipo titular Bueno, este no Uso a Lucios Uso a... Berinda Vale, este y en esta posición es mi equipo titular Vale, ya lo habéis visto en el anterior video que hablé sobre el tema del laberinto arcano En este caso más o menos lo que es el poder está igualado Acordaros que tenemos que tratar de tener la vida y la energía al máximo posible Para la siguiente batalla Vale, entonces aquí tenemos una pequeña Natalia Y esta que nos va a coger Entonces lo que hago es mover la línea abajo Vale Esperemos que nos aguante Shemira Y bueno, y este que coja a Fawkes Que Fawkes no va a sufrir Vale Y voy a poner todo en auto Rápido Porque si no sufrir a él Empieza a chupar energía y no me deja ni lanzar ninguna habilidad Bueno, bien, escudito Ahora paremos el auto Paremos el auto Vamos a ver si aguantamos Vale Aquí no tenemos el escudo recargado de Lucios Vale Pero como veis el tema del daño Aquí, bueno Mis dos DPS que uso en el equipo este Es Shemira y Belinda Otra cosa, aprovecho para comentar Espera, a ver que Que reliquia, que son muy importantes las reliquias No uso Tain Pero hacer recuperación de los héroes Basados en agilidad que haga 20% de daño Ah, que haga más daño Fawkes Vale Entonces, aquí no se me ha muerto ninguno No tengo ninguno muerto Por lo tanto me voy a curar a la fuente de vitalidad Me va un poco lento internet Supongo que a todos nos irá de vez en cuando Ahora es hora punta Eh, irá lento Vale Vamos a meternos aquí Aquí tenemos un pedazo de equipo enemigo Y bueno Aquí ya nos superan bastante de lo que es poder Vale Este aguanta lo inaguantable Y este puede ser que me acabe matando a Rowan Y tiene las gemelas para empezar a dar fuerte desde el principio Pero bueno, vamos a probar así A ver Vamos a probar así Vamos a probar con la línea de esta arriba O Belinda Sí, porque a ver si Belinda lanza la habilidad Y nos podemos cargar entre Belinda y un par de tics de Shemira A ver si podemos cargarnos a este Ferael Porque es muy, 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 muy molesto Todo en auto Porque si no Ferael empieza a chupar la drenar energía Y a ver qué tal Escudido Lucio Su habilidad de Shemira Y nos lo pasamos bien Vale, tenemos al Toran este que revive Muere Toran ya Vale, pues con mi equipo titular He acabado completando lo que es el laberinto arcano Cojo los premios Y ya está Pues nada chicos Un placer Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego